El tianguis, palabra que proviene del náhuatl, tianguis, ha sido la forma de comercio que ha existido en Mesoamérica desde la época prehispánica. ¿Desde hace cuánto tiempo usted es comerciante? Yo desde tengo 40 años trabajando en esta organización. Unos 20 años. ¿Cómo es que se manejan estos permisos o la regulación? Pues la verdad, el líder es la que controla todo esto, o sea, tiene permiso. En la organización hay facilidades, igual el giro que quiera, fruta, verdura, ropa, zapatos, en general. Aunque para algunos sea una forma de comercio ilegal, en la Ciudad de México existen los lineamientos de operaciones de mercados móviles en la modalidad de tianguis, que, según su artículo 2, fracción 2, explica que debe ser regulado por la asociación civil a la que pertenece el permiso. El que los comerciantes acudan directamente con el productor ayuda a que los productos sean más accesibles y económicos. Es por ello que las personas siguen recurriendo a esta forma de comercio. A mí me gusta porque está todo fresco, traen de la central de abasto, van comprando al día las cosas, entonces es muy bonito venir y comprar, es agradable y todo muy fresco, me gusta. Porque en el tianguis está fresco y en el súper está ya refrigerado desde muchos días. Lo que pasa es que nosotros compramos en la central de abastos y la verdad ahí nos compramos con los camiones, o sea con los productores, por eso damos precios más accesibles aquí a los tianguis. Se dice que el tianguis más grande de Latinoamérica se encuentra en la colonia San Felipe de Jesús y se puede comprar desde frutas y verduras hasta electrodomésticos y ropa, pero sea cual sea la forma en la que consumas tus productos, el tianguis es una tradición mexicana importante para la economía. Para Yo Influyo, José Luis Piña